Ante la cercanía de la próxima jornada electoral de este 6 de junio, ciudadanos que han tenido el interés de sintonizar los debates de los candidatos a la gobernatura del estado de Guerrero, opinan que este ejercicio no ha cambiado la intención de su voto, por el contrario, ha reforzado su elección. Me pareció perfecto, y el que da más prioridades es el del PRI, el que da más prioridades y el que tiene más palabras para el puerto de Acapulco, para el estado de Guerrero. Mi voto será siempre para el PRI, porque ahora sí que dimos el voto para Morena, y mire cómo se está aportando el señor, es un autoritario, no sé, no ha hecho nada por lo que ahora del metro de la Ciudad de México, pobre gente que no tiene ni para sostener los medicamentos. Hay quienes ni interés ni tiempo han tenido para ver los debates, porque consideran no tienen nada de qué perderse, lo que sí tienen claro es que al emitir su sufragio, ya no lo harán por los mismos de siempre. La verdad no he visto ninguno de los dos, estuve enterado de que ayer hubo uno, pero no los vi. Ah, pues mira, la principal razón es porque el actual gobernador, en lugar de mejorar la situación del estado, la ha empeorado, y con Mario Moreno no nos esperan ninguna mejoría. O sea, es una persona que se quiere vender como una cosa que no es, esa es la razón principal. ¿Su voto entonces será por? Evelyn Salgado, por Morena. Algunos prefieren no perder el tiempo viendo los debates, ya que dicen lejos de presentar propuestas y realizar un ejercicio serio, se convierte en un circo y en un pleito de vecindad. Bueno, siempre y cuando sean debates productivos, todo está bien, que expongan sus realidades, porque no es posible que digan lo que pueden exponer y que no cumplan, pero si exponen sus realidades, pero todo verídico, pues todo está muy bien. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.